¿Qué es el partido de San Martín? Así que, bueno, con todas las ganas, con toda la ilusión, esperando de que podamos hacer un buen partido mañana. ¿Cómo está el plantel completo? ¿Hay bajas? Estamos en eso, estamos en eso. Todavía no estamos con el equipo completo por un tema de que muchos chicos estudian, otros trabajan. Entonces, bueno, vamos a esperar hasta mañana que ya lleguen y se concorren en el caso de los de Santa Cruz. ¿De las entradas? ¿Cuánto costará la entrada? ¿A qué hora comienza el partido? ¿Tienen entradas a la venta? Sí, muchas gracias. Primero, gracias a toda la gente que siempre nos apoya, como siempre te digo. Muchísimas gracias, de verdad, a los que vienen. También, mañana nosotros esperamos darle una alegría y darnos una alegría, que nos merecemos, porque este grupo de chicos es muy bueno, son muy nobles. Son chicos que por ahí no perciben lo que ellos debieran, porque la verdad son excelentes jugadores, aparte de excelentes personas. Pero nuestra realidad económica es esta y, bueno, tratamos de cumplirles como se pueda. Y eso es gracias al apoyo que viene la gente, ¿no? La gente deja acá su platita y nosotros somos muy agradecidos. No solo con nosotros, también con el otro equipo tienen que venir a apoyar. Los dos representamos a nuestro pueblo. Bueno, así que, bueno, como vos me preguntabas, el precio de las entradas está a 10 en preventa. Hay en distintos puntos de nuestra ciudad. Está en Estudio Jurídico Gareca, Machicado, Tectic D, Chaqueña de Televisión, Punto de Encuentro. En cualquiera de esos lugares ustedes pueden encontrar las entradas en preventa. Mañana va a estar a 15. El espectáculo está pautado para las 9 de la noche, 8 y media. Nosotros tenemos que entrar al campo de juego a hacer el calentamiento. Bueno, inmediatamente después ya el partido, ¿no? ¿Hay partido previo? Me había hablado Sandy que si podían jugar. Le dije que por mí no tenía problemas, pero que no dependía de mí. Depende de eso de la asociación de aquí. Si los programaban, claro, obviamente iba a haber. No me ha confirmado. Me decía que él jugaba por la liga de... Hablo de los niñitos, ¿no es? Así que hasta el momento no. Bueno, después de la invitación, Ramiro, son partidos difíciles. Se pudo observar algunos errores en el compromiso anterior. ¿Se ha trabajado ya en base a esto? Sí, sí. Más que todo es psicológico. Yo creo que ellos, los chicos, han adoptado un buen sistema de juego. Saben, saben lo que es salir a presionar. Saben cómo jugar de contra. Pero bueno, a veces también tenemos que aprender a manejar un poquito más los tiempos. No ponernos locos. Para mí también. No te olvides de ser dirigente, pase a ser el técnico. Y si bien uno se capacita, pero no es toda la vida que ha estado dedicado a esto. Pero esperemos que lo hagamos bien. Mañana nosotros tenemos muchas ganas de jugar ese partido. Sabemos que es un rival duro. Para mí, quizás, si no el mejor de acá de Bolivia, porque ha sido el último campeón. Está ahora, a comparación de los otros equipos, haciendo una gran campaña. ¿Y también se le hacen goles? ¿Le hicieron? Sí, 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 también. No hay equipo invencible. No hay rival que no se le pueda ganar. Con voluntad, con ganas, con concentración se puede. Todo eso se puede. Pero hay que tener más recaudos, más concentración que en otros partidos. Es la realidad. No podemos desmerecerlo eso. Y bueno, la idea es que podamos nosotros mañana darnos una alegría. Poder pensar que podemos soñar con cosas más importantes. Y bueno, hay un lindo grupo. Está el equipo con muchas ganas. Los chicos están con muchas ganas. Y eso hay que aprovecharlo.